buenas bienvenidos de nuevo al refugio compañeros compañeras hoy venimos para responder al segundo tutorial de la empresa con la que estamos colaborando que es pandahal selected donde nos han mandado unas cuantas herramientas y hoy quiero aprovechar este pequeño tutorial para hacer un regalo a un suscriptor así que bueno si queréis saber más quedaros después de la intro como siempre deciros muchas gracias a los antiguos y a los nuevos suscriptores vosotros sois las que hacéis que el canal crezca y yo la verdad que cada vez estoy más que agradecido de hecho hoy el vídeo lo voy a dedicar a un suscriptor y hacerle un regalo bueno en este caso vamos a utilizar las herramientas que nos mandó la empresa que colabora con nosotros que es pandahal selected deciros que si os interesa algunos productos en la descripción tenéis en todos los vídeos un cheque descuento para que podáis ir a gastarlo en la página web y bueno pues que así os salga un poquito más baratito que eso a día de hoy se agradece bueno en este caso la idea no es mía esta idea nace de un producto que me mandó el compañero abril salve me mandó una bolsita recolectora con una funda de cuero me gustó mucho la verdad muchas gracias gabriel ya sé que no tenía que hacerte ni mención ni vídeo pero yo como persona agradecida que soy aquí lo tienes así que muchas gracias por tu regalo en este caso vamos a utilizar herramientas muy básicas muy simples no hacen falta grandes herramientas lógicamente pero si algunas que son peculiares de hecho yo en algunas de ellas ahora lo vais a ver os mencionaré se puede hacer con otra pero lógicamente la sustitución de éstas nos dan acaban un poquito más imperfecto bueno en este caso vamos a necesitar un trozo en este caso de baquetilla negra una regla los dos viseladores o matacantos que ellos como los conozco que el otro día me habéis hecho chistes con ello pero yo me paso muy bien ya sabéis que yo lo disfruto una cuchilla un cúter en este caso los tetones que nos manda la empresa y lógicamente las herramientas estas que utilizamos otro día que la verdad que para hacer canales y dibujos en el cuero van geniales no su finalidad bueno pues en mi caso es a la finalidad que les voy a dar otra vez de hecho también os comenté de que yo tenía esta herramienta que es la que ya conoceremos todos que es la que pasa y hace un canal en el borde pero quizá veo más cómodo esto para esta finalidad no sé por qué yo es cada uno tiene sus manías sus rollos y demás no vamos a utilizar una pinza de cierre para los remaches un martillo y en este caso las cuchillas de corte curvo no vamos a necesitar mucho más salvo saber un poco la medida de esto yo en este caso voy a utilizar el largo de la regla este es el que voy a utilizar no sé si es más o es menos pero lógicamente para que no quede muy ni muy apretado ni muy cerrado la bolsa esta una vez que la que la pleguemos lógicamente la vamos a plegar en tres es lo que me basa un poco a la hora de las medidas porque decir que en la en la bolsa del otro compañero pues no he cogido medidas esto yo voy ahora mismo por libre quiero que esto quede dentro de una pieza de cuero y lógicamente en este caso tiene que solapar es decir tiene que llegar hasta aquí y solapar encima así que esta es la bolsa que vamos a hacer bastante generosa creo que son de unos dos litros y medio de capacidad y bueno pues el trabajo es muy sencillo vamos a darle yo calculo que si doblamos está en tres la medida que nos da es de unos seis y medio pues le daremos como tiene que estar apretado le vamos a dar unos siete entonces lógicamente creo que mejor os voy a cambiar cámara y así lo vais a ver el proceso más de cerca aquí estamos vamos a darle como he dicho unos siete centímetros vamos a darle aquí otros siete he calculado más o menos dónde va a llegar y es por aquí así que lógicamente vamos a empezar recortando y ahora cortamos a los lados y ahora cortamos a los lados y慕 como he teachado y y una está va a ser nuestra pieza decir que la parte de aquí la podéis hacer con el cúter tranquilamente o la cuchilla con el cútero con el cútero con el cútero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno pues en este caso Copiando tu idea Voy a hacer un regalo a un suscriptor Así que bueno Me voy a quedar No os voy a dejar más del video Porque voy a personalizársela Y lógicamente pues no quiero que lo sepa Entonces para que sea una sorpresa Así que bueno Hasta aquí el video de hoy Deciros como siempre que muchas gracias por estar ahí Un saludo y a cuidarse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video